Hotel Gran Fiesta Americana Guadalajara presenta Y es una de las razones que yo he visto Por las cuales más mujeres avientan la toalla Para comenzar pedimos perdón Siete veces más que los hombres Hay más hombres que no pagan deudas Es más seguro prestarle dinero a una mujer Que a un hombre Eres mujer y te gusta la idea De tener tu dinero, ser independiente No andarle pidiendo permiso a nadie Para hacer lo tuyo Quieres manifestar tus sueños, no solo personales Sino también profesionales Pero hay una vocecita en tu mente Que te dice a veces que eso está mal O te sientes culpable A lo mejor yo nací nada más para ser mamá Eso me dijeron Una buena mujer se queda calladita en su casa Sendo cita Ah, este podcast es para ti Porque tenemos a una mujer poderosa Inteligente Que se ha realizado en todos los aspectos de su vida Y que le encanta que tú aprendas con ella Así que quédate con nosotros En el episodio 230 Marisa Lazo Shark Tank está aquí desde Guadalajara, Jalisco En el Hotel Gran Fiesta Americana Comenzamos El podcast de Marco Antonio Regil Es una producción de RGL Entertainment Y todos sus derechos están reservados Marisa Lazo es mexicana Mamá Abuela Empresaria Emprendedora Y fundadora de una de las pastelerías más reconocidas de México Pastelerías Marisa Pasó de hacer pasteles en su cocina A tener casi un centenar de sucursales En donde emplea a más de mil personas La mayoría de ellas mujeres Gracias a su maravillosa historia Ha logrado compartir sus herramientas Y la mayoría de las pastelerías más de las pastelerías más de las pastelerías más de las pastelerías A miles y miles de seguidoras que buscan aprender de ella las claves del éxito Integrante del programa de televisión Shark Tank México Se ha convertido en un referente de mujer exitosa y poderosa Marisa Lazo Está en el podcast Marisa Lazo Oye Tenerte en el podcast Una mujer tan bella Tan completa Tan poderosa Tan inteligente Tan bien intencionada Siento que se abre así como que el cielo Y baja un angelito Que nos va a ayudar a aprender cosas muy importantes Marisa Bienvenida Muchas gracias Nunca me habían introducido así Y me encanta No soy tan angelito Pero está bien Gracias por las galletitas Bueno Muchas gracias Muchas gracias Ya le dimos a también aquí a nuestro público invitado Estamos aquí en Guadalajara En tu ciudad A mí ¿Por qué se emociona tanto Marco? Pues si él es hombre Nací de una mujer Que le tocó el México de 1970 Mamá separada Con tres hijos Donde había una discriminación horrible No había Me Too Pero había Era horrible Era un mundo horrible Que solamente en el mundo de las ventas En una empresa de cosméticos de belleza Pude encontrar un lugar sano No peligroso Sin depredadores Donde pudiera realizar sus sueños Y crecí rodeado de puras mujeres Entonces no soy mujer Pero pues me conmueve mucho Porque pues en cada mujer veo a mi mamá Qué padre Pero además justo en este mundo Y en México Necesitamos hombres como tú Marco Hombres que se comprometan Con este cambio de las mujeres Que se comprometan Con que las mujeres Podamos encontrar el espacio No solo en la cosmética Claro Sino en todos lados Entonces qué padre que seas así Qué padre que seas una persona pública Y alguien que defiende este tema Porque el feminismo No es un tema Que tenemos que luchar solo las mujeres Sino que tenemos que ser en grupo En familia En amigos Con los compañeros como tú Entonces solo así Conseguiremos una realidad Y una equidad Buena y verdadera para nosotras Es que a todos nos conviene ¿No? Exacto Tocas el punto medular La gente a veces piensa que no Pero México Yo siempre lo digo Se ha perdido por demasiados años Del 50 o 52% de su talento Y eso nos conviene a todas las familias Donde las mamás se sienten realizadas Son familias mucho mejores Donde las hijas se sienten realizadas Son familias más unidas Todo funciona mucho mejor La economía No nada más Sino todo alrededor de una familia Donde las mujeres De verdad se sienten Que tienen la mejor versión De ellas mismas Es un mucho mejor mundo Una mucho mejor comunidad Ahora vamos directo al grano El problema El problema no es que las mujeres No tengan capacidad No Ese no es el problema ¿Cuál es el problema? El problema es que Venimos de una historia De siglos y siglos Donde a la mujer Se nos consideró Buena mujer Y lo quiero entre comillas Buena mujer A aquellas que cuidaban su casa Había siempre comida Los hijos estaban bien alimentados El marido La ropa planchada Y eso te hacía Una buena mujer Ser buena esposa Y ser buena madre Igual a buena mujer La mujer Vivíamos el éxito Como algo dentro de casa El éxito era Ser bien una buena comida Y que todos estuvieran contentos El éxito era Que tu hijo se graduara Que tu marido liderara un ascenso Era el éxito En función de los demás Detrás de un gran hombre Exactamente Hay una gran mujer Y entonces Pareciera como que Hay más reflectores Que nos analizan Aquellas mujeres Como yo siempre digo Que la vivencia del éxito En las mujeres Es diferente que en los hombres Hay una autora muy buena Que se llama Clara Coria Que les recomiendo Es una argentina Que les recomiendo Todos sus libros Tiene uno muy padre Que habla de De diferentes temas Del éxito en la mujer Y ella muestra Cómo a nosotros Tenemos mucho más reflectores Y muchas más dudas Cuando somos exitosas O sea, a mí No sabes cuántas veces Marco Me han preguntado En entrevistas En paneles Estoy en un panel Con cuatro compañeros empresarios Y a mí me preguntan Por mis hijos Y jamás Hasta el día de hoy Me ha tocado Que le pregunten Por sus hijos A un compañero mío Hombre empresario Sentado a mi lado Y a veces lo hacen mujeres Que ni se dan cuenta Pero están como Prejuzgando así como A ver Marisa Si eres tan exitosa En tu negocio Pues seguro Tus hijas Tienes medio abandonadas O algo pasó En tu familia Porque tú no estuviste Ahí presente Entonces yo como Para hacerlo Más notorio Lo injusto De su pregunta O todo el prejuicio Que hay atrás De su pregunta Les digo Mira mis hijas No son anoréxicas Ni bulímicas Ni tienen ningún problema De alcoholismo Son dos chavas normales Que tenían una mamá Que tenía dos pasiones Enormes en su vida Una era el trabajo De otra era su familia Pero no pasa nada O sea como Como que todavía Hay esa parte De compruébame Y demuéstrame Que puedes ser Una buena mamá Buena mujer Buena esposa Y a la vez Estar bien afuera Entonces tenemos Un poco más de exigencias Y de reflectores Entonces eso hace Más difícil Hay más juicios Hay más cejas Que se levantan ¿No? Sherry Sandberg Tiene la CFO De Facebook Tiene una frase Muy buena Que dice A las mujeres Lo más difícil Que nos pueden preguntar No es nuestra edad O nuestro peso Sino esa pregunta Que te hacen Con la ceja levantada De ¿A poco te alcanza El tiempo para todo? Y en el fondo Te están diciendo Todo te sale mal ¿Verdad? Nada más faltaría Que le pusimos música De telenovela Y un acercamiento Sí, exacto ¿A poco te alcanza ¿A poco te alcanza El tiempo para todo? Como villana Exactamente Todo te sale mal Seguramente Exactamente Pero claro El tema no es lo que se dice Sino la carga emocional El subtexto Hay un subtexto De desaprobación Exacto ¿A poco te alcanza El tiempo para todo? Exacto Es el tono No es una curiosidad Oye, ay que padre ¿A poco te alcanza El tiempo para todo? Dame tus tips Como lo estamos haciendo Aquí hoy Qué bien que te alcanza Yo quiero aprender Ah, tú no deberías Lo que están diciendo es Tú no deberías Estar haciendo esto Tú estás cambiando El juego Y no me gusta Que cambies el juego Exactamente Y la verdad Acá me toca un tema Fundamental Marco Que es A la sociedad Normalmente no le gusta Que cambiemos el juego Y mucho menos A los hombres Que han tenido una parte Pues cómoda En esta historia Y dicen no, mejor no Por fortuna Cada vez hay más como tú Y más chavos Que están súper dispuestos Y súper comprometidos A que haya un cambio Pues somos los hijos De las mamás divorciadas Que ya crecimos Que crecimos sin papá Sí Entonces Pues no nos dieron No nos dieron el machismo Por ese lado Porque no estuvo Un papá Claro, qué maravilla Y mamá fue papá y mamá Ahora Parte de lo que yo vi En el mundo de mujeres Porque era mi mamá Y todas sus vendedoras De cosméticos Y todo Yo lo que veía Es que muchos De esos grandes juicios Sí, algunos Vieron hombres Pero las mujeres Entre ustedes Se juzgan mucho Muy duro Claro, claro Y sabes, es otro tema Bien importante Marco que tomas Porque es otra cosa cultural Nos enseñaron desde chiquitas A competir Por ese supuesto Príncipe azul Y entonces tienes que ser La más bonita La más amable La más agradable Etcétera Y entonces toda esa educación Nos hace un montón De daño Nos frena muchísimo Para mostrarnos Tal cual somos Y entonces Estas envidias Con las que crecemos Porque quisiera hacer Como mucho hincapié En que no nacemos envidiosas Las mujeres No somos más envidiosas Que ustedes Si no nos educan A no mostrar nuestro enojo Nos educan A no mostrar nuestro coraje Nos educan A no pelear de frente Las niñas bonitas Se quedan calladitas ¿Verdad? Y ustedes Están dos hermanos O dos primos Peleando así Agárrense a golpes Ya de una vez Resuélvanlo rápido Lo resuelven Y luego se van a ver Telefelices Como si nada Y entonces ustedes Hoy en día Los hombres tienen Mucha más facilidad De decir las cosas de frente Oye No me pareció nada esto O ya ni las muelas Y no te lo O sea Te lo pueden decir De manera más directa Y no lo toman tan personal Y se van unas chéves Y nosotras No nos educaron así Nos educaron a quedarnos calladitas Y entonces simulamos O tenemos un poquito De actuaciones Más por abajo De envidia Y de celos Más por abajo de la mesa Pero fue algo Totalmente educado Y aprendido Y entonces se puede cambiar Entonces todo está en la mente Sí, todo El diálogo que tenemos Con nosotros mismos Ahí está todo Qué chido que tocas ese tema Porque a mí me encanta Yo amo la filosofía budista Practico mucho la meditación Y en el budismo dicen La mente es reina Y yo estoy convencida Que todo está en nuestra mente Y por eso me emociona Y por eso siempre Quiero participar en podcast Como este tuyo O donde me invitan a hablar Platico porque Estoy convencida Que con un poquito De ideas Que comparta uno Que otro hábito Si esta mujer Que me está escuchando Cambia Y empieza a pensarse Y hablarse a sí misma De otra manera En mi podcast Que lo recomiendo muchísimo ¿Cómo se llama? Se llama Compartiendo con Marisa Lazo Que está padrísimo En YouTube En YouTube Sí, claro Spotify en todo Les dejamos los datos aquí Gracias Yo hablo mucho De que le bajemos el volumen A las voces exteriores Y le subamos el volumen A las voces interiores Entonces lo que yo Las invito siempre Es ese poder de tu mente Aprovechalo No te eches tierra Tú sola Ya por ahí Muchísima gente Que nos va a echar tierra Échate porras Di que claro que puedes No importa si tu mamá O tu papá no puede No importa Si en tu familia Nunca nadie había llegado A este puesto Tú lo puedes hacer Pero hay que manejar Las voces interiores Porque a veces Esa voz interior Es justamente Una repetición De las voces exteriores Siempre Y pensamos Que somos nosotros Hay que reeducar A la voz interior Siempre Siempre Es un trabajo Yo hago Tarjetitas De cosas que quiero cambiar Te prometo Tengo postes Y los pego en el espejo Los pego en mi Escritorio En mi buró Y los más importantes Los emico Y los traigo conmigo ¿Y qué dicen por ejemplo? Por ejemplo Hay unos que tengo unos Para como decir que no Porque me cuesta muchísimo Porque era agradable A todo el mundo Me cuesta muchísimo Trabajo decir que no Y entonces pongo ahí Decir que no ¿A qué voy a renunciar? Si digo que sí a esto Decir que sí a esto Implica decir que no A mi tiempo libre Y así Frasecitas importantes Que me las recuerdo Entonces me están invitando Un consejo o algo Y la saco Y la leo Y estoy revisándola Para no caer en esto Y como esa Mucho si estoy trabajando El apego Si estoy trabajando La compasión Lo que sea Hasta para los alimentos De acordarme De comer verduras Antes de empezar a comer No comas tanta azúcar Qué maravilla Estás hablando De un nivel de conciencia Muy avanzado Y te felicito Y qué bueno Que lo transmites Oye entonces Hablando de reprogramar Nuestra voz interior Que es con la que más hablamos Y hablamos todo el día Con ella Y la gente que está escuchando Viendo este podcast Más que escucharnos A nosotros Están escuchando A su voz Que opina Sobre lo que estamos diciendo En este podcast Absolutamente Absolutamente Esa es la voz importante Tú nos traes Dos elecciones Que nos pueden ayudar A reprogramar la mente Para convertirse En una mujer Poderosa Y a los hombres Nos conviene entenderlo Porque vamos a ser esposos O papás O hermanos O primos Y somos uno Y a todos nos conviene Que las mujeres estén bien Absolutamente Somos uno Ahí está la clave Absolutamente Y son 12 hábitos Los leí en un libro Que me encantó Hace mucho tiempo Un libro Que se llama How Women Rise Como las mujeres Llegamos arriba Entonces yo soy Más proactiva En decir A ver Y revisar Qué cosas me están frenando A mí O a las otras mujeres Para cambiar y mejorar Y qué cosas Si de verdad A veces no nos incluyen En el consejo O a veces toman las decisiones En sus reuniones Los hombres Pero la verdad Es que hoy en día Marco Muchísimos líderes En cámaras de comercio En Coparmex En el gobierno Quieren las mujeres Claro Ya se dieron cuenta De todo el talento Que se han perdido Y entonces nos están invitando Entonces creo que también Nosotras tenemos que cambiar Estos hábitos Que nos frenan Que todo es aprendido Y acuérdate que los hábitos En 21 días Puedes empezar a cambiarlos Sí, 42 con más razón Entonces eso me encanta Entonces uno fue el que te dije De querer agradar a todo mundo Otro de los hábitos Que nos frenan un montón Es el querer ser perfectas Queremos ser perfectas mamás Perfectas pareja Perfectas compañeras de trabajo Perfectas presidentas Si nos toca ser O directoras O lo que tengamos Que perfectas amigas Hijas Y eso La perfección no existe Y es lo más desgastante Y es una de las razones Que yo he visto Por las cuales Más mujeres avientan la toalla Porque se cansan Porque dicen Es que no puedo Yo acuerdo Para mí me pasó un montón Cuando mis hijas estaban chicas Me acuerdo que íbamos A las fiestas infantiles Y llegábamos Y entonces las niñas Traían bordado de osito El vestido El pastel era de osito Los bolos eran de osito Toda la decoración de osito Y yo decía Yo aquí ahora les voy a bordar El vestido a mis hijas No alcanzo Y me gusta bordar Y me encanta Y les sé Y sé tejer Y me fascina hacer manualidades Pero yo decía No alcanzo O sea les puedo hacer el pastel Eso sí No faltaba Un súper pastelazo Pero el bordado del vestido no Y entonces Algo que yo Y entonces Con el tiempo me fui dando cuenta Que a mis hijas La verdad es que no les importaba Si yo les bordaba o no el vestido Lo importante es que estuviera presente Que cada que llegaran Se me iluminara Como dice Tony Morrison Que me encanta La premio Nobel De color americana Que dice Lo más maravilloso Que podemos hacer los papás Es que cada vez Que entre nuestro hijo A la habitación En donde estemos Se nos ilumina la cara Con eso es suficiente Con que lo veamos Aunque llegue el odiado Aunque llegue Con la calificación Reprobada Lo que sea Que se te ilumina la cara Solo por verlo Porque al final del día Le estás enseñando A autoaprobarse Claro Porque como niño Lo que buscas es Mira mami Mira mami Mira papá Exactamente ¿Y tú? ¿Qué es eso? ¿Por qué te estuviaste? ¿Por qué hiciste? ¿Por qué te rompiste el pantalón? Etcétera No es que no los eduquemos Pero que se te ilumina la cara Claro Y entonces Entonces me di cuenta Que mis hijas No buscaban una mamá perfecta Si no una mamá Que estuviera contenta Una mamá Yo siempre llegaba a casa Y es algo también Que comparto mucho Yo disfruto muchísimo mi trabajo A mí no hay nada Que me guste más Que comer galletas Y pasteles Y chocolates Entonces soy feliz en mi chamba Feliz probando Feliz desarrollando Nuevos productos Entonces cada que regresaba a casa Sí regresaba con una sonrisa en la cara Claro Aunque fueran días pesados Como en Navidad Que son días muy pesados Yo regresaba feliz Porque me encantaba Entonces creo que también Las mamás Tenemos que mandar ese mensaje A nuestras hijas De que es padre trabajar Sí De que aunque tengamos días pesados Y por supuesto Habrá días que llegues de malas O porque pasó algo difícil En la empresa Pero que en general Te vean contenta Es importante Y también no existen Tampoco las señoras Que no trabajan O las mujeres No son mamás perfectas Ni son hijas perfectas Ni parejas perfectas Es quitar como esa palabra De perfección Que tanto nos agobia Porque es una vez más Esa palabrita dentro de nosotros Es que no existe la perfección No existe No existe la perfección Y esto de ver Digo perdón 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 Pero de repente Nos meten estas imágenes De los santos Y de la virgen Y todo parece como perfecto Entonces nos ponen como Imágenes perfectas Inalcanzables Inalcanzables Entonces Si tu aspiración Es ser así Perfecta Pues no No Es imposible Nada más vas a sufrir 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 Cuando estaba en una junta De consejo Que tenía que dar La mejor opinión Claro La mejor retro La mejor sugerencia Porque demostrar Que era inteligente Entonces eso Vivimos mucho las mujeres Como déjame mostrar mi lugar Parte también Policía novela impostora Entonces bueno Ese es el segundo Luego la tercera Es que nos minimizamos Nos minimizamos A nosotras mismas mucho ¿Cómo nos minimizamos? Cuando Para comenzar Pedimos perdón Siete veces más Que los hombres Siete Entonces estamos En una junta de consejo Y levantamos la mano Perdón Les va a quitar Cinco minutitos De su tiempo Para darles esta idea Entonces ya desde ahí La gente ya no ¿Qué te van a escuchar? O sea tu mensaje es Perdón Igual lo que yo digo No es tan importante Como lo que dicen los hombres Su tiempo es más importante Que el mío Solo denme cinco minutitos Y entonces Desde antes de hablar Ya estamos minimizándonos Nos sentamos al final De la mesa Muy pocas veces Levantamos la mano Para participar Entonces O hasta en el pasillo Nos encontramos un compañero De trabajo Y es Perdón ¿Me das dos minutitos? Te quiero platicar Una sugerencia Que seguramente Es una mega buena sugerencia Pero la manera En que te estás tú Minimizando tus ideas Pues hacen que los demás No la vean tan grande O luego te la roban Y entonces ya En la junta siguiente Dicen Oigan Tengo una idea buenísima Entonces creo que Tenemos que ocupar El 100% de nuestro espacio Sí y además Tranquilas La comunicación externa Empieza desde adentro Entonces si tú Te quiero pedir Dos minutitos Tú antes de comunicarlo Ya te No crees en tu idea Exacto Oye necesito una junta Porque les voy a presentar Una idea Una super idea Una super idea Que creo que nos puede Solucionar un problema Exacto Dígame cuándo Nos podemos reunir De que diferente Que dos minutitos Me voy a echar Me voy a echar una hora Exacto Pero es algo muy importante Eso Me encanta Dúquense Otra de las cosas Otra de los hábitos Que tenemos Es que si construimos Relaciones Pero no las capitalizamos Hacemos amistades En el trabajo Por ejemplo O hacemos amistades Alrededor Pero luego nos da pena Y decimos ¿Cómo le voy a pedir este favor? ¿Cómo voy a aprovechar? Y ustedes los hombres Llegan a una empresa Y luego dicen A ver ¿Quién es el director De recursos humanos? ¿Quién es la directora aquí? ¿Quién es el presidente acá? A de esos me tengo que hacer amigo Y no es que seas convenenciero No Te vas a ser amigo de todos Pero ya sabes perfectamente bien Con quién puedes capitalizar Y con quién debes Demostrar sus talentos Para conseguir esa promoción Para conseguir subir las escaleras Y nosotros nos falta eso Si construimos las relaciones Pero pocas veces Las aprovechamos Entre hombres Es normal que te vas a comer Para conocer A dos personas importantes Oye amigo Te quiero presentar A no sé quién Y no pasa nada Para eso vas A conectarte con alguien Que te puede servir En los negocios Entonces me encanta Ahora te lo voy a robar Esa idea Para que todas las mujeres También hagamos eso Vayámonos a comer Y presentémonos entre nosotras Y presumamos Lo que hacen las otras mujeres Y digamos Te quiero presentar a esta amiga Porque es maravillosa Para manejar esto Tiene todos estos talentos Que nos dé gusto Que le vaya bien Exacto Muy bien Hay una enseñanza Muy bonita budista Que habla sobre Que nos alegremos De que al otro le va bien Y que estés feliz Porque al otro Le está yendo muy bien Porque normalmente En esta parte De las envidias Que nos platicábamos Al principio del capítulo Nosotros las mujeres A veces Vemos pasar a una mujer Con un cuerpazo Y decimos Ay seguro tiene Cinco cirugías O seguro dura Tres horas En el gimnasio Y estás con la crítica Y entonces el chiste Es que sea como Qué padre que esté tan guapa Qué padre que tenga Este cuerpazo O si tu cuñada Le compraron una casa Más grande que la tuya En vez de decir Ay ni siquiera hace nada Ni siquiera hace tan rico De comer Es decir Qué padre que le dieron Porque si te da Si te gozas Por el éxito De las otras Y de los otros Siempre tendrás Una razón Para estar feliz Siempre hay alguien Que tuvo un hijo sano Siempre hay alguien Que se fue de viaje Siempre hay alguien Que cambió de casa Alguien que le pidieron Una promoción Alguien de tus amigos Le está pasando bien Y si tú te enseñas A gozar Tienes dos ventajas Una siempre tienes algo Por estar feliz Y la segunda es A la gente le encanta Rodearse De quien disfruta Sus éxitos De quien goza De corazón Que le vaya bien Por eso hay que rodearse De porristas Exacto Amigos, amigas Que sean porristas Exactamente Yo en Instagram Que lo veo Tengo el gusto De tener amigas guapetonas Y de repente Uno se detiene A ver la foto Y ves un montón De comentarios De mujeres De que hermosa te ves Reina preciosa Mi vida Cosas que en otros tiempos A lo mejor Nada más serían los hombres Y ahora las mujeres Se lo están diciendo Totalmente Eso está cambiando Por lo menos En generaciones más jóvenes Sí, sí, sí Totalmente de acuerdo Va por buen camino Sí, ahí vamos Y creo que Creo que vamos cambiando En mucho En esta área De la equidad de género Nos falta un montón Sí Y todavía hay como Un velo de equidad Como le dicen Muchas de las feministas Que pareciera Que ya hay grandes logros Pero si te pones A revisar los números Pues no llegamos al 10% Pero ahí vamos Pero ahí vamos muy bien Es que todos los movimientos Son así No se pueda Yo qué más quisiera Arreglar el planeta Y la tortura de los animales Y el tema de las mujeres Y el tema de la gente gay Todo ya hoy Pero tenemos que respirar Y entender que todo Se va dando Pasito a paso Pero con gente como tú Que tiene tanta influencia En tantas personas Que tiene tantos seguidores Que hagas un programa como este Es un gran apoyo Y de verdad Hay que De poquito a poquito Pero constante Exacto 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 No dejar de hacerlo Y no desilusionarnos Y a veces no No conseguimos lo que queremos Y eso ahí me lleva A otro de los hábitos Que es No nos apropiamos De nuestros logros Y es que hacemos Un gran trabajo En equipo O solas En la empresa Y cuando nos felicitan Decimos Ay, sí, gracias Pero fue de todos O no fue tanto Como que nos enseñaron A ser humildes Y a no ser ambiciosas Y aquí les recomiendo Otro libro buenísimo Que se llama Una apologética Le ambitious O sea, ambiciosa Sin pedir disculpas Es también de una sudafricana Maravillosa Maravillosa Y habla de eso De que no nos dé pena Ni pidamos permiso Ni pidamos perdón Por ser ambiciosas Y ambiciosos Qué padre que seas ambicioso Y entonces las mujeres Como que normalmente Nos cuesta el trabajo decir Sí, me costó muchísimo trabajo Y sí, la verdad Me partí La madre 15 días Para conseguir esto Claro Eso es algo que tenemos Que reconocerlo Y decirlo en Ferdi Y recuerdo que yo se lo Se lo escuché por primera vez A Kiren Millet Quien es la productora De Shark Tank Y me encantó En una entrevista En un podcast también Que ella decía Que cuando la gente La felicitaba Que estuvo trabajando 10 años Con Carmen Aristegui Y que decían Oye, wow Y decía ya Sí, aquí estoy A las 3 de la mañana Todos los días De la semana Para que cuando llegue Carmen a las 6 Todo esté preparado Cámaras, micrófonos Noticias, todo Por supuesto Por supuesto Me parto a la madre Y lo he conseguido Porque trabajo mucho Y lo escuché Y dije Wow Una mujer diciéndolo En público En fuerte Es lo que necesitamos Y eso no quita Que digas Y le agradezco A mi equipo Precioso Que me apoya Y que sin ellos No lo podría lograr Por supuesto Porque si chameo durísimo Por supuesto Entonces no tiene que ser Nada más presumir O separarte Sino puedes tener Las dos cosas Exacto Reconocimiento a tu equipo Pero tomar la parte Que es tuya Me encanta Marco que lo pongas así Porque también no se trata De que nos pongamos Soberbias Y que el ego Empiece a crecer Porque el ego Es nuestro gran enemigo En toda nuestra carrera El ego El creer que eres mejor Que eres superior Es el gran problema Que te puede frenar El creer que no necesitas A nadie más Y creer que lo que a alguien más Le afecta No te afecta a ti La separación Esa confusión de la mente Y el creer que eres superior Y que no necesitas a nadie Es el fin de tu carrera Eres muy espiritual Me encanta Me encanta la espiritualidad Y creo que es algo Que me ha ayudado mucho En toda mi carrera El siempre medita en las mañanas El que no se me olvide ¿Para qué estoy aquí? El que no nos mariemos Arriba de un ladrillo ¿No? Si no luego muy fácil Te dan un reconocimiento Y ya Ya me siento Juan Camaney Claro Es decir No valgo más Cuando me dan el reconocimiento Y no valgo menos Cuando no me lo dan Exacto Valgo igual Qué padre que me dieron uno Lo festejo Pero no valgo más Y si se lo dieron a alguien más Tampoco valgo menos Ni me hace daño Ni me está quitando nada Claro Y además Cuando no te sientes superior Y cuando sabes que necesitas a los demás Te permites preguntar Porque todos Yo recuerdo a lo largo de mi carrera Cuando compré el primer terreno Para construir una fábrica Pues yo sabía de pasteles Y de harinas Y cuánto costaban Pero no sabía cuánto debía costar Un metro cuadrado Y entonces fui con mi amigo Que sabía más de bienes raíces A ver dime Acompáñame a ver Si me lo están vendiendo A un buen precio Si te parece una buena ubicación Cómo ves las avenidas Y todo Y así como eso Lo he hecho A lo largo de toda mi carrera Pregunto y pregunto Y pregunto Y me rodeo de gente Que sabe más que yo Todo el tiempo Y es la única manera En que puedes crecer Pues los budistas dicen Que hay que tener Mentalidad de principiante Exacto Siempre 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 Justamente Es lo difícil Antes de continuar Con el podcast Te quiero pedir Que reflexiones En algo Todos tenemos sueños Todos queremos Alcanzar nuestros sueños Pero algo imprescindible Cuando queremos Lograr algo nuevo Y diferente Es que tenemos Que cambiar Nuestros hábitos Tenemos que salirnos De la famosa zona De confort E intentar algo nuevo Y hasta ahí Todo va bien Suena muy emocionante Pero el problema Es que en la realidad Al querer dar Esos primeros pasos El miedo Nos ataca Nuestra mente Siente que En lo desconocido Es donde podemos Tracasar Hacer el ridículo Perder Y nos da el síndrome Del easy Y si me equivoco Y si hago el ridículo Y si pierdo Y si me va mal Y te quedas En la parálisis Del análisis Y ahí es donde El miedo Empieza a detenerte Por eso La gran diferencia Entre hacer tus sueños Realidad O no hacerlo realidad Es aprender A manejar el miedo Para que el miedo No te maneje a ti Por eso quiero invitarte A mi masterclass Gratuita Que se llama Que el miedo No te detenga Donde te voy a compartir Los 5 secretos Que he aplicado Una y otra vez En mi vida Cuando el miedo Quiere dominarme La clase Repito Es gratis Puedes registrarte Aquí abajo O simplemente ir a MarcoAntonioRegil.com Diagonal miedo Repito MarcoAntonioRegil.com Diagonal miedo O la liga O la liga Que está aquí abajo En YouTube O en las notas De las aplicaciones De podcast Y ahora Continuamos con este episodio Otro Esperamos que las demás Personas reconozcan Y nos premien Por lo que hacemos Entonces a veces Hacemos un gran trabajo O una gran comida O un gran viaje O cualquier cosa Que organizamos Y muchas veces Pasa desapercibido O la gente No nos dijo nada Se le olvidó Se le pasó Tenía su mente En otra cosa O no es una persona Que agradece Y entonces nosotras Luego nos agüitamos Muchísimo Ya no vio No se fijó Ay qué pena Entonces hay que hacer Las cosas bien Porque queremos Hacerlas bien Pero no esperando Que nos lo reconozcan Y nosotras mismas Echemos una porra Y digamos Bien hecho Marisa Me encantó esto que hiciste Perfecto Al siguiente Seguir celebrando Tus propios triunfos Ajá Tú sola Yo lo celebro ¿Sí? Sí Si me lo celebra Alguien más Qué bien Porque aparte De repente Sí te lo celebran Pero no es como tú Esperabas Que te lo celebraran Oye te dije gracias Te felicité Claro No pero Claro A mi prima Se le llevaron a comer ¿No? Claro Llévate a comer tú Claro Llévate a comer tú Claro Y también Otra cosa que he aprendido Odilo Eso Dilo Oye Está bien Llévame a comer Caray Claro ¿No? Hay que enseñarnos En esta parte Que nos enseñaron Las mujeres A quedarnos calladitas También nos enseñaron A no decir Las cosas de frente Entonces se vale así Decir Oye Yo muero de ganas De que me lleves a comer O yo tenía Tenía la ilusión De que fuéramos Al teatro Y a cenar Y la mayoría No te van a decir Sí Dilo Los hombres somos muy brutos A veces Pensamos en una cosa A la vez Y cuando estamos Enfocados en algo Se nos va la onda Ayúdanos Sí, claro Y dígámoslo Sí, dime Igual a una amiga Si te sentiste por algo Díselo de frente Claro Oye, creí que me ibas A reconocer esto O te ayudé con esto De tus hijos En la vacación Pues esperaba Al menos unas galletas De Marisa Eso Punto com O algo, ¿no? Un agradecimiento Una flor Entonces La verdad es que Cada persona Ama de una manera Agradece de otra manera Y hay que ser Como muy honestos Yo no esperaba menos Que me trajeras galletitas Para mí Y para toda nuestra gente Así que gracias Marisa Quería que las probaras Claro Porque no las has probado Ni modo que te dijera Son muy ricas Y si no las has probado Claro Ella siempre está cerrando Y vendiéndose Fijan Ese es un consejo Que no nos va a dar Pero si fijan Como siempre está promoviendo Claro Hay que promovernos siempre Hay que hablar bien De nosotros siempre Siempre, siempre, siempre Siempre Es más Y eso me va a llevar Al siguiente hábito Que le damos demasiado valor A ser expertas Entonces te voy a decir ¿Qué sucede aquí? Hay una oferta De un nuevo trabajo O de una nueva dirección Dentro de la empresa En la que estamos Y los hombres Ustedes Con que se sepan El 60% más o menos Está estudiado esto El 60% De lo que se tiene que saber Dicen Ay yo voy Toco la puerta Oye aquí estoy Aquí está Marco Me encantaría estar En ese trabajo O en este programa Aunque no eres experto Dices lo aprendo En el camino Y nosotras Tenemos que saber El 90 o 100% Del conocimiento Para animarnos A decir Y tocar la puerta Entonces Igual para un examen Está también demostrado Que nosotros podemos estudiar Igual que un hombre Y ustedes llegan y dicen Me va a ir súper bien En el examen Y nosotras No me falto más Es que no alcanzas Estudiar las últimas páginas No me va a ir bien Y todo eso además Te boicoteo un montón Y ustedes siempre dicen Me va a ir muy bien Me van a contratar Voy a ser el elegido Entonces nosotras Nos hace falta Ser más seguras En ese sentido Y decirnos No importa que sepan No importa que sepan Nada más el 60% Estoy segura Que he hecho muy bien Otras cosas Y puede aprender En el camino Como aprenden ustedes Y aventarnos Y animarnos Tengo una pregunta Igual no tiene nada que ver Pero se me presentó La pregunta ¿Tiene algo que ver Con esta idea De que algunas mujeres Les dicen que son princesas? Porque una princesa Es perfecta Entonces yo tengo Muchas amigas Hermosas Guapísimas Que las oigo Y invierten Una cantidad de tiempo enorme En estarse criticando Están preciosas Ay, pero es que Estos zapatos No me quedan Y estoy gorda Y tengo una panza Y es una plana O sea, yo gordo yo O sea, pero Están planas Y ay no Estoy hinchada Y me veo terrible Y mi pelo no está así Y hacen un desglose De todo lo que según ellas Están mal Y yo les digo Yo estoy babeando Y aquellas haciéndose pedazos Entonces es como Una perfección Sí Es una perfección Y una parte también Del valor que le damos A nuestra imagen Porque también nos enseñaron Con lo que te practicaba Para ser bonitas Y para que el príncipe azul Nos quiera Entonces somos súper duras Durísimas Claro, me pregunto ¿Puede haber una conexión? Porque la mente subconsciente Así funciona Si tengo que verme perfecta No se podrá Trasladar eso a Si no me hace Toda la información No puedo Absolutamente Claro, todo viene de lo mismo Sabes que somos bien exigentes Con nosotras Es que si te dicen O sea, en mi familia De niñas Que la abuelita O la tía le decían Ay, mi amor Es que tú eres una princesa Y yo le decía Le está partiendo el cerebro A esta niña O sea Porque te hacen daño No eres una princesa No, ni queremos No No, por supuesto Por supuesto Y hay un tema también Todas las redes sociales Han hecho mucho daño En esta parte Y muestran Imágenes de mujeres ideales Que a veces Son arregladas Y son como el 2% De la población Y entonces Estamos constantemente comparando Y esta parte de la comparación Es algo que nos hace mucho daño A las mujeres Y me encantan Todas las mujeres Que te muestran Que estás bien como estás No importa Si tienes unos créditos de más Si eres más bajita ¿Qué importa? O sea, estás bien Y hay que querernos como somos Y hay de todo Hay que hacer un movimiento Para que prohíban Los filtros de Instagram Te lo prometo Deberíamos 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 Es que hace un daño enorme Es que hay gente Que no se gusta Ya sin el filtro Un amigo cirujano plástico Me contó Que había personas Que le pedían Que las operaran Para verse Como en el filtro Como en el filtro La boquita Los ojos Es bien triste Sí, ese es otro tema Súper duro De las exigencias Y todo lo que trae Las redes sociales Tienen un montón De cosas maravillosas Como esto Que estamos haciendo nosotros Pero tienen Hay que ser bien conscientes De a qué le ponemos atención Y a quién seguimos Porque nos puede Es lo mismo No ha cambiado La única diferencia Es que ahora Se democratizó Porque antes ¿Quién decidía Los estereotipos De las telenovelas Y de las series? Pues unos ejecutivos En una televisora Ahora Los decidimos Todos nosotros En nuestras redes sociales Vamos decidiendo Que lo padre También es la variedad Vamos a cambiar Que no seamos Tan duras Y tan exigentes Y que una vez más Nos volvamos también Nosotras porristas También en eso Exactamente Y no de Ya tuviste a tu bebé Rápido Recupera tu peso O tu imagen Por favor O sea Ahora A las mujeres Nos aplaudan Yo tengo ya más de 50 años Y recuerdo Desde que empecé a cumplir 40, 50, 55 Como que lo que más te florean Es que no te notes De tu edad Y yo digo ¿Por qué no me tendría Que notar de mi edad? O que no te notes Que hayas sido mamá O por qué no tendría Y por qué no Entonces seamos más tranquilas En ese sentido Y más Como que abracemos más Esas diferencias Y abracemos el paso del tiempo Y si algo tenemos seguro Y te lo dice también el budismo Claro Es que vamos a envejecer Que nos vamos a enfermar Y que vamos a morir Es más Ojalá envejezamos Porque significa Que no nos morimos jóvenes Sí Pero el problema No es envejecer El problema es el apego Que siento A quedarme joven Exacto Y es imposible Exacto Es como lo de la perfección Apegado a ser perfecto Pero es imposible Apegado a ser joven Para siempre Es imposible Imposible O sea Nos damos el sufrimiento A nosotros mismos Exacto Exacto Nos lo causamos A nosotros mismos Pare de sufrir Pare de sufrir Pare de sufrir Exactamente Exactamente Bueno ¿Qué sigue? Otra que tenemos Ser demasiado A veces nos dicen Eres como too much Como demasiado Como demasiado Preguntó Cuando una mujer ya es líder Entonces empiezan a decirle Ay como que hablas Entonces cuando ya empezamos a hablar Ay como que hablas demasiado Como que criticas demasiado Como que pones demasiados temas Como que eres demasiado exitosa Muy intensa Muy intensa Y yo me he tocado Tengo En mi empresa Algo que me llena de orgullo Es que Muchísimos de nuestros líderes Y nuestros gerentes Son personas que han crecido Dentro de la empresa Y una gran mayoría son mujeres O sea Tere que era cajera Y ahora es la gerenta de compras Desde hace muchos años La gran mayoría de tus gentes Son mujeres Son mujeres Y gente como Sor Por ejemplo Que era la nana de mis hijas Y hoy es la gerenta de producción Dirige 500 personas ¿De nana de tus hijas A gerente de producción? Sí Y dirige 500 personas Y es una Pero chucha cuerera No se puede imaginar lo buena ¿Cómo se llama? Zoraida Zoraida Un aplauso para Zoraida 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 No y como ella Hay muchísimas Hay muchísimas mujeres Que es cinta negra De Lean Six Sigma Es súper preparada De verdad No tenía ni la secundaria Cuando la terminó La nana es cinta negra De Lean Six Sigma De producción Y no se puede imaginar ¿La podemos invitar al podcast? ¡Claro! ¡Uy! Le va a encantar Claro, claro, claro Pero como la historia de Sor Está la de Terry De muchas personas Muchas Gris Hay un montón de mujeres Dentro de la empresa Que han crecido Y el problema es Cuando empiezan a ganar Más que los maridos Entonces eres como demasiado O sea ya eres demasiado exitosa Sí se dispara la alarma De soy demasiado exitosa Exacto Que a un hombre Jamás se le dispara Cuando se escucha A un hombre le digan Ganas demasiado Yo no digo nada Demasiado exitoso ¿Verdad? Y a las mujeres sí Entonces creo que Este ser demasiado También nos frena Y muchas veces dicen Lo mejor aquí me quedo Porque si subo a esta otra carrera O si subo a este otro puesto Voy a estar arriba de mi marido La pregunta que te quiero hacer Antes de que pase el siguiente tema Sí, no, no, dime, dime Siendo muy honestos y realistas Para no vender cuentos de hadas Cuando una mujer empieza a ganar Más dinero que un hombre A menos que el hombre Haya trabajado en sí Y sea un hombre de renacimiento O sea que vaya a terapia Que lea Que esté en contacto Con su lado femenino Que entienda Que no vale menos Que sea seguro de sí mismo Que no tiene que ser el proveedor Que su valor no está relacionado Con proveer Si no ha trabajado en eso Se va a sentir raro Cuando la mujer gane más Sí Y en el trabajo de mi mamá Yo veía a un enorme número de mujeres Que tienen éxito Y yo lo digo de chiste Porque Pues si el marido inteligente Se convertía En el administrador del negocio Decía Mi amor Tú ve Vende Haz lo que quieras Yo aquí reparto productos Y todo El hombre inteligente Y el hombre bruto Se enojaba Y algunas de ellas Dejaban de trabajar Porque el marido se enojó O se divorciaban Exacto Y las otras Que eran las que Mi mamá coachaba Mejor Que se dejaban coachar Cambiaban de marido Agarraban uno más joven Y más guapo ¿No? Y ahí traían Todavía no sé Si existía el término Pero yo conocí Eran sugar mommies ¿No? Ellas las que hacían el dinero Y se agarraron Uno más inteligente Más guapetón Más jovenazo que ellas Eso lo vi yo en 1970 y tantos O sea No ahorita Pero siendo realistas Cuando tú eres mujer Y dices Voy por todo Con todo mi corazón Por mi empresa Y ya tienes una familia Ya tienes un marido Creo que tienes que ser realista Y entender que tal vez Parte del precio Es que Vas a tener que reinvertar tu vida Sí Por supuesto Por supuesto Pero mira Yo me divorcié Me divorcié hace 17 años Pero también siempre que me entrevistan Les digo No nada más las que hacemos pasteles Nos divorciamos No nada más las que somos empresarias O somos exitos Nos divorciamos Perdón No me quiero No, no, no Para nada No te preocupes ¿Tuvo que ver? No tuvo que ver Porque él sí era una persona Es una persona A la cual tengo mucho cariño todavía Es una persona que siempre me apoyó Nunca me criticó Al contrario Me decía ¿Sabes qué? Yo hago la tarea con las hijas Y tú vete El 10 de mayo Tú vete a chambear Yo me las llevo al zoológico Todo el tiempo recibí su apoyo Lo que pasa es que me casé muy chica Me casé de 20 años Y entonces no tenía carrera No tenía maestría No tenía negocio Entonces esa chavita que eligió 20 años después Yo ya había cambiado un montón Y entonces ya no teníamos tantas conversaciones No teníamos intereses comunes Y eso nos fue separando Yo me fui preparando O sea, como que fueron diferentes intereses Que nos fueron separando No crecieron juntos No crecimos juntos Ajá Pero sí es una lindísima persona Con la que tengo una gran relación Y mi nueva pareja Es una persona así Como bien dices tú Una persona segura Que no le hace el menor ruido Que nos paren en la calle Y se quieran tomar foto conmigo Que me den reconocimientos Que ganen más O sea, no el cero ruido Porque es una persona súper tranquilo Súper segura de sí mismo Y su valor Como hombre y como pareja No está puesta En cuánto dinero gana Y cuánto gano yo No se compara jamás Y al contrario Te quita una presión enorme Y hay otra fuente de ingresos Y ya no tiene que recaer todo sobre ti Absolutamente Y aparte Yo como hombre lo pienso así No está conmigo por el dinero Ah, claro O sea, sí me quiere a mí Porque no me necesita Tiene su dinero No me necesita No está buscando Sugar Daddy Entonces Está padre Qué padre De verdad está conmigo Claro Y me invita a un viaje Qué padre O sea, que tenga sorpresas Hay mil cosas Y además son las conversaciones Y por eso al principio del programa Tú decías Las familias y la sociedad Se beneficia de que las mujeres Trabajemos Y que las mujeres Seamos exitosas Sí Porque también las conversaciones cambian Claro Se trae sobre la mesa Otro tipo de conversaciones Otro tipo de visión Y otro tipo de manera De leer el mundo Todo cambia Es una gran, gran ventaja Sí, que gane mucho dinero Es más, que me patrocine mi podcast Claro Qué bien Que no pasa nada No pasa nada, mi amor Claro Claro Porque tu seguridad No está puesta en eso Claro Exacto Y es lo que necesitamos Más hombres así Más hombres que estén Totalmente comprometidos Y que les dé gusto Pero hay un precio Y hay que estar preparado Totalmente El gran fiesta americana Guadalajara combina historia Elegancia y comodidad Es uno de los mejores hoteles Cerca del Country Club En Guadalajara Todas las habitaciones Y suites están llenas De detalles Que ofrecen una estancia Placentera Pudiendo admirar La espectacularidad De las ciudades De tu suite Y relajándote Después de un día Explorando La Perla Tapatía La experiencia comienza Desde el momento En que llegas La hospitalidad Y el servicio de excelencia Que te brindan Son cercanos Exclusivos Y te harán sentir Único Y especial En cada momento Todo está dispuesto Para ti Haz lo tuyo A la hora que desees Disfruta de una estancia Excepcional En el Hotel Gran Fiesta Americana Guadalajara Para más información Y reservaciones Visita www.granfiestaamericana.com Pero y además Shelley Aschenbaum La escritora del libro De Que seamos ambiciosos Amiciosos Sin pedir disculpas Es padrísima su historia Y algo que yo le aprendí Es que No nada más se trata De que busques Y bien Sino primero Tú tienes que definir Cuáles son tus prioridades Y entonces decir Como mujer ¿Qué quiero conseguir? Como familia Con mis hijos Yo como persona En mi trabajo Etcétera Y tener al menos Tres prioridades Y después Entonces ya Compartirlas Porque algo que no hacemos Marco Es que normalmente Las mujeres No las quedamos calladas Y no compartimos Nuestras ambiciones No compartimos A dónde queremos llegar Ni en la empresa Ese lo apuntamos Apuntamos ya Claro Porque entonces Lo que pasa es que De repente Se desocupa El puesto de recursos humanos O el puesto de contabilidad Y como tú nunca dijiste Que quieres ese puesto Nadie te lo ofrece Pero como Marco Todo el tiempo estuvo diciendo Que quería llegar ahí En cuanto se desocupa Alguien corre Le dice Marco Está desocupado El puesto de contabilidad Comparte tus prioridades Comparte tus sueños Tus ambiciones Compártelas Y entonces Vas a conseguir Porristas alrededor Y ella platica Su historia Que es preciosa Ella es una mujer de color La primera mujer de color Que llegó a ser CEO De una compañía De tecnología De IBM Y ella Lo dijo Desde antes de trabajar ahí Cuando estaba terminando Su carrera Entonces era novia De un muchacho Y entonces le dijo Se sentaron Y ya estaban pensando Si se casaban o no Y ella le dijo Oye Nada más para mí Es bien importante Que sepas esto Yo voy a llegar a ser La presidenta de una compañía La directora de una compañía Internacional Voy a viajar mucho Y yo necesito un papá Que se quede mucho en casa ¿Estás dispuesto a eso? Anda Necesito un marido Que no le haga ruido Que yo viaje Que yo esté Y que no vea Como que me está ayudando Sino que es un compromiso De los dos Y entonces El chavo muy honesto Le dijo Pues déjame pensar Y sabes A los poquitos días Llegó con el anillo de compromiso Y le dijo Si quiero estar contigo Si es no Perfecto Te ahorraste 10 años De dolores Y entonces padrísimo Siguen casados Y luego tuvo dos hijos hombres A los cuales cuidaba más El papá que ella Y platica como Uno de ellos entra Al equipo de fútbol De su escuela Y entonces llega un día Y dice Tenemos 30 partidos En todo el año Para llegar a la final Y entonces ella dice Genman Yo no puedo ir a los 30 partidos Y entonces en vez De quedárselo callado Se sienta frente a su hijo Y le dice Tú sabes el puesto Que tengo yo Porque soy la directora De IBM A nivel África Yo no puedo estar En todos tus partidos Pero dime tú Con cuántos partidos Que yo vaya Tú te sientes conforme Y el hijo le dijo 10 Entonces ella dice Yo me encargué De ir a 12 Y quedé perfecta Si no hubiera tenido Esa conversación Hubiera ido a lo mejor A 12 partidos Y mi hijo hubiera dicho No vino ni a la mitad Vea nomás Mi mamá no le intereso Entonces por eso Es tan importante Que pongamos sobre la mesa Nuestras prioridades Nuestros deseos Y que no nos sintamos mal De decir Me interesa muchísimo Llegar a ser la directora La presidenta Y llegar a viajar Por todo el mundo Y además Sin la comunicación clara Andas cargando Con la culpa Eso De no estoy en todos los partidos En vez de negociarlo Capaz que ella estaba dispuesta De ir a 18 Y el hijo le dijo 10 Dijo Ya le hice Claro Porque así son las negociaciones Claro Y tocas un tema fundamental Marco Que es la culpa La culpa La culpa es El gran enemigo De las mujeres Para llegar al éxito O sea La culpa es algo Que nos frena Muchísimo Y son culpas Mucho es el lenguaje Y mucho es lo que hemos aprendido El lenguaje interior Y mucho es lo que hemos aprendido Pero yo recuerdo Cuando estaban más chicas Mis hijas Porque en un principio Por fortuna Crecí con unos papás Que nunca me culparon Y unos suegros Y un marido Que jamás en la vida Me hicieron sentir mal Por trabajar Nunca Tuve esa fortuna Pero no es la fortuna De la mayoría de las mujeres Y entonces Muchas mujeres Cuando salen de casa Y yo recuerdo Cuando estaba más chica También que les decía Ahorita regreso Y regresando jugamos Y como si Así ya sabes Como si estuviera haciendo algo mal Y entonces Yo en mi vida He escuchado a un señor Que le diga a su hijo Ahorita regreso Voy a trabajar Pero llegando jugamos Pues tú te vas tranquilo Porque vas a trabajar Punto final Pues así nosotras igual Hay que irnos tranquilas Felices Y decir Ahorita regreso Bien Y que cuando llegue Me hayas ayudado En algo de la casa Porque no esperes Que yo llegue Y haga la comida Y planche y lave Y etcétera Eso es como de todos Entonces las culpas Creo que es un tema Que tenemos que tocar Y tenemos que hablarlo Y tenemos que ser consciente De ello Para que no nos frenen Te prometo Marco Que en todas las conferencias Que doy Si hay una sección de preguntas Nunca falta una mujer Que me pregunta A veces con el ojo así Razo Marisa ¿Cómo has manejado tus culpas? ¿Y cómo las has hecho? ¿Cómo las has hecho? Yo lo he hecho Bajándole el volumen A esas voces exterior Y no sintiéndome mal Leyendo libros Como el de Clara Coria Como el de Sherry Sandberg Como mil libros Y sabiendo Y convenciéndome En el momento que yo Me dije a mí misma No estás haciendo nada Incorrecto por trabajar No estás agrediendo Ninguna frontera Al salirte de tu casa Y yo misma Me sentí tranquila Me lo dejaron de decir Porque ella era como ¿De qué me estás hablando? Eso es exactamente Entonces tienes que pensar Que es un trabajo tuyo Personal De sentirte tranquila Saber que al contrario Estás dando un súper ejemplo A tus hijos Que estás trayendo Más dinero a casa Que estás haciendo Una mejor comunidad Que estás poniéndole El ejemplo a otras mujeres Habiéndole camino a otras mujeres Tienes que sentir al contrario No culpar Nos debemos sentir Profundamente orgullosas Sí Pero eso que dijiste Es básico La experiencia externa Es un reflejo De la realidad interna Entonces si yo traigo culpa Voy a traer juicios Absolutamente Y a gente que me juzgue Si yo no tengo culpa La gente que me juzga La voy a sacar de mi vida Porque ¿Qué hago aquí? Exactamente Ni los admites Entonces Exactamente El tema también Es rodearte De otras mujeres poderosas Exacto Oye Esto es lo normal Esto está padrísimo Esto está padrísimo Y fíjate Y viene justo Con uno de los hábitos Que es Que no tenemos Una lista de aliadas Y de aliadas Y es rodearnos De gente poderosa Pedirles preguntas Pedirles consejos Acercarnos O sea Buscar mentoras Y ser mentoras Nosotros Es bien importante Que entre las mujeres Nos demos mentoría A las mujeres Recibimos Mucho menos Fondos de inversión Lo aprendí mucho En Shark Tank Los fondos de inversión Para mujeres Emprendedoras Son mucho más bajos Es risoria La cantidad que recibimos Contra los hombres Pero también Recibimos mucho menos mentoría Entonces lo padre Es que nosotras Nos convirtamos en mentoras Y que ustedes también Si tú tienes un hombre Que es tu mentor también Y que te está abriendo Y que te está recomendando Y miren qué padre está esta mujer También te abre un montón de puertas Entonces hagamos esta lista De aliadas y de aliados Y qué interesante Porque Lo que yo he leído Es que las mujeres Por ejemplo Pagan mejor sus deudas Ah no Es 100% Está investigado Está absolutamente comprobado Hay estadísticas esas Absolutamente El 90 y tantos por ciento 96 a veces 99 es impresionante Y los hombres O sea hay más Hombres que no pagan deudas Que mujeres O sea es más seguro Prestarle dinero a una mujer Que a un hombre Absolutamente Pero por mil ideas Recibimos mucho menos todavía Hoy fondos de inversión Entonces Por eso estamos encantados Alejandra y yo De estar en Shark Tank Para meterle mucho dinero Pero lo padre es que En este programa de Shark Tank Van a ver Hay muchos hombres más jóvenes Que también traen esta idea De invertirle mucho a las mujeres Y psicológicamente También por eso sirve Shark Tank Para mí es entretenimiento educativo Obviamente Porque tú estás viendo eso Y si tú eres mujer O hombre también Porque también te hace daño No entender que puede haber Una mujer poderosa Que va a ser tu jefa O va a ser tu socia Y que va a tomar decisiones Yo no tengo bronca Porque me educó una mujer Entonces yo estoy Me acostumbré a recibir Órdenes y reglas Y impulso de una mujer Y chanclazos ¿Eh? Y chanclazos Y chanclazos Y gritos Y dramita también Dramita Había dramita A veces otro tema No Pero si ves Shark Tank Y de repente ves A un hombre Pichándole una idea A una mujer Y la mujer dice Estoy fuera Y dices Órale Y no me gustó esto Y esto otro No me gustó O la mujer ve a la mujer Mira Puedo decir que no Todo eso va programando tu mente Eres toda la razón Es bien padre Verte aquí Hablar Porque aparte Un poco trae una energía De seguridad ¿No? O le huele en inseguridad No Es como que llegó Claro Llegó Y es lo que necesitamos No minimizarnos ¿No? Claro Llegar y hacerla Y sentirnos seguras y tranquilas Sin que el ego se nos suba Sin que el ego se nos suba Todo con humildad y amoroso Eso sí ¿Qué más falta? ¿Qué otro consejito? ¿Qué más? Bueno Ya te había dicho La perfección La trampa de compraser A los demás ¿Verdad? Sí Y muchas veces también Ponemos nuestro trabajo Por encima de nuestras carreras ¿Eso qué significa? Que estamos tan Metidas en hacer bien las cosas Tan metidas en lo que estamos haciendo En ese momento En tal puesto Que no vemos Que podemos Hablando con fulanito Entregando tal cosa Haciendo tal trabajo Presentarnos en tal cena En tal conferencia Podemos conseguir el siguiente puesto No Yo quiero hacer muy bien lo mío Y entonces Se queda como Encerrado En este momento En lo que estoy haciendo Ya lo hago bien Ya me pagan bien Muchas veces te agradecemos No me dicen Me pagan súper bien Como para qué voy a querer más No No sabes lo que le están pagando Por ejemplo Los futbolistas Nosotros estamos en la fundación Por estos próximos dos años Vamos a trabajar mucho Por la equidad En los deportes Y es De más de espaldas Con la diferencia De los sueldos De los futbolistas Hombres con las mujeres Pero es dramático Pero es dramático Wow Bueno Creo que ya Ya te dije 12 o no Hay uno que Dice dejar que Nuestro radar No nos distraiga Y ese radar Es lo mismo Que hemos venido platicando El Estar demasiado atentas A lo que están pensando afuera Y demasiado ¿Qué estarían diciendo de mí? Si vengo bien vestida O no vengo bien vestida Pero a veces las mujeres Entonces tenemos ese radar Que nos distrae Tanto de ver Cómo me veo Y dejamos de mostrar Toda la riqueza Que tenemos dentro Entonces deja de preocuparte Y deja de usar Tu tiempo mental Para eso Mental y verdaderamente Porque estás dale 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 Criticándote Cómo te ves Y no tienes espacio Para crear tu sueño Estás preocupada Porque te ves gorda O te ves muy blanca O te quema Me bronceé Y se me ve un tirante Entonces no hay que distraernos Porque tenemos Muchísima riqueza Que podemos compartir Pero tenemos que sentirnos Tranquilas y seguras Para hacerlo Tienes que venir a otro podcast Está muy sabrosa la plática Sí Pero fue volando el tiempo Sí Pero hay como que Siento que apenas Estábamos empezando A profundizar ¿No les pareció? Sí O sea tocamos lo que La promesa Nos diste consejos Para ser una mujer poderosa ¿No? O sea puntuales Claros Creo que el mejor consejo Es verte a ti O sea ver tu ejemplo Y verte Gracias Pero creo que podríamos Hablar de cosas Es que eres muy espiritual Muchas gracias ¿Qué tal si te invito al podcast Regresamos y hablamos Encantada Hablamos de los apegos Del sufrimiento De las cosas que De la compasión De la compasión Muchas gracias Mis redes sociales son Marisa Lazo Marisa con una S Lazo con Z Punto oficial Así estoy en Instagram Y en Facebook Y el podcast es Compartiendo con Marisa Lazo Y también por supuesto Llegan a la Fundación Marisa Y nuestras pastelerías Marisa Dolce Natura Me encanta Para que nos vean ¿Hay opciones veganitas En tus pastelerías? Sí, sí hay Ya me incluiste Tenemos gluten Sin gluten Y en las heladerías Tenemos keto Paretas keto O sea ya hay Veganas libre de lácteo Libre de lácteo Sí, sí Y todo Ay mira Qué bonito Sí Cada vez hay más personas Que lo buscan Yo sé Yo soy una Aquí estoy No sabía Piensa en mí Sí, yo 14 años Veganito Sí Y no me he muerto Y no me he muerto Aquí estoy Y no te ves desnutrido Y no se me ha caído el pelo No se me ha caído nada No se me ha caído nada Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Te agradezco mucho Marisa Encantado de haber estado aquí Amigos Gracias por habernos escuchado Están en Spotify Apple Podcast Suscríbanse a este podcast Cinco estrellas Y su reseña positiva Nos ayuda mucho Y si están en YouTube Denle like al video Activen la campanita Para las notificaciones Y suscríbanse al canal Si no lo han hecho Déjenos también Es muy importante Dejar unos comentarios Aquí abajo Y díganos De todos los consejos Que nos dio Marisa Qué fue lo más importante Que tú puedes aprender Y usar en tu vida No digas Es que mi vecino debería No, no, no Tú, hombre o mujer Qué aprendiste de esta conversación Y qué puedes aplicar Hoy en tu video Eso es muy importante Y si te gustó el mensaje Y te dan ganas Que lo oiga más gente Pues entonces Copia Y pégalo Pégalo en tu Instagram En tu WhatsApp Ayúdanos a que el podcast Le llegue a más y más personas Eso nos sirve mucho Gracias Hasta la próxima Aprendamos juntos Y nos despedimos Con aplauso cariñoso Para Marisa Gracias Marisa Encantada, encantada Y les vamos a dejar la liga Ah, Ana Victoria ¿Te acuerdas? La Shark Tank Sí, claro Tenemos el podcast Ana Victoria del pasado Les recomendamos ese episodio Por aquí se los dejamos Si están en YouTube Para que lo escuchen No lo vean todo Gracias Es una buena Un gran gusto 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 Un gran gusto